Amigos, muy buenos días, muy excelentes días, tardes, lo que sea Bienvenidos al primer vídeo del primer año de nuestro 2022 Un año va a ser chingón, vamos con toda la actitud con este año amigos Y bienvenidos al primer vídeo ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a explicarles? Pues vamos a ver primero la intro y les explico Ok amigos, este vídeo es más que nada un poco informativo porque me lo habían pedido mucho Y les voy a explicar cuánto me gasté en total en pintar el bocho Porque si recordarán o los que son fieles al canal, los que han visto los vídeos Yo pinté el bocho con aerosol, lo fui pintando poco a poco, me tardé alrededor de 7 o 8 meses más o menos No sé bien la fecha, aquí les voy a poner cuando empecé Pero el chiste es que yo me fui con mucha calma Lo fui haciendo poco a poquito, despacio, sin ninguna presión Y pintamos el bocho con aerosol ¿Qué fue lo que llevamos? ¿Qué fue lo que ocupamos? Ocupamos básicamente pinturas del color que necesito Yo en mi caso ocupé dos tipos de pinturas, dos tonos Este, transparente y primer ¿Qué es el primer? Pues es como una base y el transparente es para darle brillo Y lijas, ocupé lijas alrededor del 220, 120, 230 y una 1200 Creo que 230 no Y una 1200 para lijar superficialmente Pero vamos a ver al 100% cómo quedó el bocho Y les voy a ir explicando cuánto me gasté en total Así que vamos a darle y vamos al bocho Ok amigos, pues aquí tenemos el poderosísimo bocho Y pues si se pueden dar cuenta o los que no lo hayan visto Pintamos todo el bocho, ese costado es azul Llegando a la tina Y toda la parte del huevo del bocho es color plata Pero básicamente pintamos todo Desde salpicaderas, puertas, tapa del cofre, del motor Todo, todo, pintamos todo el toldo Y pintamos por dentro No está, no es Vamos a la que pinté por dentro Porque me falta pintar una Pero me sobra pintura Entonces hasta pintamos por dentro Esta sí Por ejemplo está pintada por dentro Y también por aquí el marco Y aquí, nada más me falta aquí O sea, son detallitos que yo voy haciendo con mucha calma Pero me resté alrededor de ese dinero Porque ojo, también ocupamos Este papel como el de las tortillas No me acuerdo cómo se llama Ahorita les pongo el nombre Y cinta Para andar pegando Entonces Básicamente yo me gasté Un dinero pues considerable No tanto, ni tan exagerado, ni tan poquito Pero pintamos el bocho Y que implicaba Lijábamos la salpicadera Este Una vez bien lijada Empremábamos Poníamos primer Una vez bien empremiada Les echamos su capa de pintura Hubo Como al principio no sabía bien Es la parte de enfrente Esta salpicadera Y creo que a este costado Compré pintura blanca Entonces ahí inicie mal Pero después fuimos sobrellevándola bien Porque al final compré ya el primer Pero por ejemplo les decía La salpicadera en mi caso Luego no las quitaba Las lijaba Bien lijada Les ponía su base Su Si su base Como en este caso Que fue blanca en esta Y eso fue con blanco En los demás fue el primer Pero les poníamos su base Y pintábamos Y por ejemplo En dado caso Como yo no Al 100% no quitaba bien Las Por ejemplo La salpicadera En caso de la puerta Por ejemplo Que no quería pintar el marco De la ventana O el vidrio O aquí de para brisas La goma No quería pintarla Pues compré cinta Y compré papel De las tortillas Que no me acuerdo Como se llama Para pintarlo Pero el chiste Es que está pintado el bocho Ya terminamos de pintarlo Está pintado allá abajo Está todo a nuestro costado Vamos a verlo completo Ahí se ve Aquí a los lados Y por ejemplo Este fue un detallito Que yo tuve Que se me cayó removedor Y quedó así Pero ahí tengo Bastante pintura sobrante Que me va a servir Para quitarle este detalle Nada más es volver A lijar tantito Y pintar este cacho Pero eso es error mío Que tengo que volver a hacer Tenemos pintada la cola Tenemos pintada la parte del motor Y todo el toldo En el toldo Si recordarán Ocupamos removedor En este también En las salpicaderas también Ocupamos removedor al 100% Les voy a enseñar Que removedor Yo sé que me Que me gustó bastante Me gustó bastante Ese removedor Porque Ahí va también En los precios Porque también Hubo Marca de pintura En un lugar Que compré El removedor Que me sale bastante caro Y había bien poquito Pero Aquí está Así que vamos a hacer cuenta También nos vamos a platicar Ok amigos Ya hicimos cuenta Pero primero les quiero enseñar Una pequeña máscara Del 2022 Que Lo voy a dejar ahí en el bocho Que nos acompaña Y atrás está desordenado Porque Estaba chico Una cosa de las bocinas Una cosa de las bocinas Pero volvemos a lo mismo Entonces Si ustedes saben A los que ya llevan tiempo Siguiendome Yo llevo un registro De lo que me gasto En el bocho Que aquí están mis notas En cuanto tiempo Perdón en la letra Pero por ejemplo Yo a la fecha Llevo como Casi 13 mil pesos Gastado en el bocho En dos años Yo me llevo Literalmente tranquila No me presiono Y poco a poco Pero aquí yo fui anotando En que gastaba Y cuanto Que compraba Y cuanto me gastaba Que les vuelvo a decir Incluía el removedor Incluía la pintura La pintura del color Porque yo ocupé los colores Los dos colores En este caso El primer El transparente Las lijas Y el papel de las Tipo tortillas Que nomás sigo Sin acordarme Como se llama Y la cinta Eso El papel de las tortillas Por ejemplo Compré un kilo Y me salió como Un 30 pesos Y me sobró un buen Me sobró bastante La cinta Así que compré Dos cintas Que me salen como Un 30 pesos Cada una Entonces no No fue mucho Pero en total Lo que nosotros Nos gastamos en el bocho Nos gastamos Alrededor Aquí lo apunté De 1342 pesos Me gasté 1342 pesos En pintar todo el bocho Con aerosol Vuelvo a lo mismo Ojo Yo no soy ningún experto Y si hubiera Digamos ahorrado Un poco más Lo hubiera pintado bien Y todo Yo lo hice Por el estado De mi coche Que no estaba Tan malo Hubo un caso Que fue la puerta De este lado Que si estaba muy mal Que tuve que Escairle un golpe Que con pasta Se hubiera visto Mejor no sé Aplicar pasta Pero acuérdense Que aquí estamos Aprendiendo Y próximamente Vamos a aprender A aplicar pasta La verdad Si lo tengo bien Considerado Vamos a aprender A aplicar pasta Pero eso es Un tema aparte Entonces si yo hubiera Gastado en pasta Hubiera sido Otro dinero aparte Pero fue pura pintura Pura pura pintura Nada más para que se vea bonito Ya les vuelvo a decir Mi chiste es que se vea bien Aunque sea Mal pintado Pero que no se vea Como antes Todo oxidado Por partes Todo carcomido Por el sol No Entonces ya se vea Al menos ya vas A lo lejos Y me distingues No ahí va Ahí va manejando Los que me conocen De aquí No pues aquí Ahí voy yo Entonces esa fue La finalidad De pintarlo Para que se vea bien Aunque sea Poquito Pero bien No o sea Tampoco no está Bien pintado Y para que si no Cuando empecé a pintar Estaba aprendiendo Pero el chiste Es que yo hago Que mi coche Luzca un poco mejor Pero les vuelvo a decir Nos gastamos Alrededor de 1300 pesos En removedor En lijas En pinturas En primer Transparente Y la cinta Y el papel Eso fue lo que me hace La verdad Se me hizo En un lapso De que 7-8 meses Se me hizo Bastante Bastante bien No fue así De golpe Yo lo fui haciendo Poco a poquito Y les voy a decir Que compré O sea yo por ejemplo El color plata Que está aquí Ocupé la pintura Tipo cromo Se le llama De la marca Acuario Ok Esta me sale Alrededor de Como 45 O 50 pesos Ya subió Y el azul No solo lo había En la tienda Que empieza con Co Y termina en X Ya lo conocen No quiero mencionarlo Porque son medio El chiste es que Compré La pintura azul Y el removedor La verdad Me salió de un cuarto Me salió como 120 pesos Y me hizo bastante caro Entonces Yo te les voy a poner Una foto De este removedor Que yo ocupé después Que me costó 100 pesos Y me duró bastante Y muy bueno Y no es tan tóxico Porque cuando te echas El removedor Si te da el tufo De lo tóxico Pero volvemos a lo mismo La verdad Me gasté 1300 Dejémoslos en 1300 Porque fue en 1348 En pintura Dejémoslo Pónganlo 1300 Esa me gasté Alrededor de 1300 Pero si en algo Considerablemente Pues bien Que para mi Para el bocho Pues no se ve tan mal La verdad Me gustó el color Me gustó bastante Y como muchos Me lo habían pedido O sea aquí está La pequeña información De cuanto me gasté En pintar el bocho Eso fue lo que me gasté Amigos La verdad Vuelvo a lo mismo Yo no soy ningún experto No soy ningún profesional Si trabajé en su momento Geletería de pintura Pero mi conocimiento Es muy básico Pero yo lo quise intentar Y los resultados No son tan malos De un 100% Yo opino que el resultado De mi bocho Están en un 85% Entonces Pues el chiste Es que se vea bien Y yo trato de ser fiel O que se vea bien Y seguir el eslogan De más que nada De nuestros amigos De Zenilbolts Lo conocen Muy conocido Es Tu auto es parte De tu imagen Y tienen toda la razón Tu ves un auto bonito Y le dices Ah pues se cuida El chavo lo cuida Y me ha tocado coches Que lo ves todo sucio Todo maltratado Y dices Que ese pobre coche Como lo traes Entonces yo trato Que mi auto Sea parte de mi imagen Y que pues mi bocho Aunque sea mal pintado Digamos Pero se distinga No se vea Que de el cambio Pues entonces Básicamente es eso amigos Fue un pequeño video informativo Donde les enseño O les digo Cuanto me gasté En el bocho La verdad no me gasté Mucho dinero Yo considero Que fue un gasto bueno La verdad también considero Que el bocho No estaba en malas condiciones No fue tan necesario Empastar Ni ese tipo de cosas Y aparte Acuérdense que yo fui Comprando poco a poco Las piezas Por ejemplo La última que compré Fue la salpicada De aquí atrás Y listo Pero más que mentes Informativo Espero que hayan tenido Un excelente inicio de año Vamos con toda la actitud Este año Se vienen buenas sorpresas Que sigue para el bocho Yo pienso que lo que sigo Estéticamente Es que yo mandar A cromar sus defensas Más que nada La trasera Porque la trasera Es franja delgada De las que ya no hay Y es la original La de adelante Es hechiza Entonces voy a ver Si consigo una franja delgada Algún día Me llega una Pero quiero mínimo Cromarla de atrás Quiero cambiarle el cielo Quiero tapizarlo Y principalmente Lo que vamos a hacer Y juntar mucho dinero Para reemplacarlo ya Porque ya lo quiero usar También quiero tener Buenas luces Pero eso ya es aparte Pero vamos con todo Este año 2022 Espero que haya iniciado Muy bien su año Estamos en el día 2 Del 2022 Es dominguito Dominguito De descansar De echar huevo Porque mañana Nos vamos a chambear Y algo que les quiero dejar Muy importante es Amigos Acabo de abrir Una página de Facebook Donde quiero publicar Cosas del bocho Historias Que ustedes me manden Sus bochos Y yo pueda publicarlos Ponernos una mención Videos Todo Todo sobre vehículos Va a ser más Más interactivo Esa página de Facebook Por favor Síganme en la página Les voy a dejar El link en la descripción Y aquí está Una captura de pantalla De la página Donde poco a poco Vamos a ir subiendo Más cosas Vamos a subir Sores y todo Pero amigos Síganme en esa página También tengo mi Facebook En la descripción Va a estar mi Facebook Mi página de Facebook Mi Instagram Todo Va a estar todo En mis redes sociales Para más interactivos Vamos a subir los versos En la página Y están van a estar Publicados en la página Y todo Vamos con todo eso De la página Entonces vayan a seguirme En mi página de Facebook Que vamos empezando Y sin nada más Decir que tengo Un excelente año Vas en la chingón A todas Mouser Nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!